En esta ocasión les presentamos las plantas perfectas para cultivar en primavera. ¿Qué sería de un jardín sin rosas al llegar la primavera? Sus colores son tan especiales y su aroma tan potente que no deberían resistir la tentación de plantar unos cuantos rosales en esta primavera. Como necesitan bastantes cuidados, lo mejor es que elijas los más fáciles de cultivar entre los cientos de especies que existen. Búscales un rincón soleado en tu jardín, hacer posible con suelo orgánico y procura que el terreno esté siempre húmedo regándolos a menudo, unas dos o tres veces por semana. ¿O qué me dices del tulipán? Se siembra en otoño y comienza a florecer a partir de marzo, aunque los últimos ejemplares lo hacen hasta finales de mayo. ¡Azalia! Tener esta planta en tu jardín es un acierto seguro, sobre todo cuando despliegue su abundante floración. Elige la especie que se desarrolla en primavera, solo un auténtico placer para los sentidos. La lavanda hace gala de un color azulado intenso e inconfundible y destila un olor suave, fresco y agradable. Se trata de un arbusto silvestre de muy fácil cultivo. No hay perfume más suave y al mismo tiempo embriagador que el jazmín. Sus flores delicadas de color blanco llenarán tu jardín. Además, como se trata de una planta trepadora, te servirá para decorar tus muros y otras superficies. ¿O qué te parecen las margaritas? Les encantan los terrenos arcillosos, aunque crecen bien en todo tipo de suelos. Una vez plantadas, no te darán grandes quehaceres, pues son muy resistentes y soportan bien el calor. Riegalas cada dos días. Ahora sí, a llenar tu jardín de flores. Música